¡Suscríbete al canal! ¡Ah, las tenemos que craftear, Mariel! Ven, acá hay una Pokebola. No, es un Voltorb. Pero es una Pokebola. No te mintió. ¡Oh, Magnemite! ¡Oh, Poliwar! ¡Poliwar! ¡Una de mis Pokeboles favoritas! Había un Poliwar al lado de mi casa. ¡Un Psyduck! ¡Hola, Poliwar! ¿Quién es mi amigo? ¡Psyduck! ¡Hola, Psyduck! ¿Esto es un Psyduck? ¡No! ¿Cómo crees? El Psyduck parece un pingüino. ¡No! Hicieron uno de los mejores Pokeboles, Pokemon... ¡Eso! ¡No! ¡Está bonito, está cool! ¡No me gusta! ¡Mira otro Gastly! ¡Ah, Demi! ¿Por qué hay tan buenos Pokemones aquí? ¡No quiero! ¡Oh, yo what! ¡Qué the fuck! ¡Un Goldeen afuera del agua! ¿Qué pasa? ¡Oye, en serio! ¡Tenemos que irnos a minar! ¡Pues ya! ¡Te estamos siguiendo! Estamos siguiéndote, John Chris, porque no quieres darnos Pokeboles. ¡Ah, pues bueno! Yo voy a hacer la mente a minar. ¿Sabías que el profesor Oak te da Pokeboles cuando comienzas? También, otra sorpresa, otra sorpresa. Tenemos el mod de fósiles para hacer un Jurassic Park. Hay Pokemon, ya no quiero hacer nada con dinosaurios. Pero, pero, Jurassic Park... ¿Será que el Magikarp aquí también ataque con Splash? ¡Magikarp! Aunque sea nivel 7, lo puedo tener, ¿no? ¡Magikarp! Algún día. El Magikarp afuera del agua se está ahogando. No te preocupes, Magikarp. ¡Magikarp! Yo te ayudo. ¡Ay, Lag! ¿Por qué? ¡Otra vez, Miss Gervid! ¡Sí! ¡Oh, Miss Gervid! ¡Magikarp! Me estoy arruinando todo. Y perdí a Mariel. El Magikarp no quiere caer al agua. ¡Ay, estoy a naras de ti! ¡Cadabra! ¡Ay, tengo mucho, Lag! ¡Cadabra! ¿Cómo estás? ¡La, la, 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 la! Yo, Chris, no se abandonó, Caro. Yo digo que... Te estoy buscando una cuevarita, la deshago, Tepe. ¿Por qué mi Squirrel está desmayado? ¿Por qué murió? ¡No! Mi Idy está desmayado, no te preocupes. ¿Te leí con él y ganamos? ¿Por qué está desmayado? Porque se murió, no le diste de comer. Eres una mala entrenadora. Tu servidor me odia. ¿Por qué está un YouTube de rojo? Y luego hay un YouTube normal. Porque ese es el papá. Y el otro es... No, no sé. ¿Qué? Música fuerte. ¿Es Obsidian esto? Creo que hay random Obsidian aquí. Chin, no puedo hacer una... Me falta otro diamante. ¡Oopsi! No, yo sigo con problemas. John Chris left the game. Genial, John Chris. No tengo mis Pokebolas y te vas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mariel, estoy a punto de abandonar. Caro me robó mi Obsidian. Es que no puedo ver nada. Tengo mucho lag. No sé ni qué estoy haciendo con mi cuerpo. ¡Un Bullpix! No, 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 no. Esto es imposible. ¡Bullpix! ¡Quiero el Bullpix! Marieta sea, John Chris. No tengo Pokebolas, John Chris. Quiero el Bullpix. No, Mariel. No es hora de capturarlos a todos. Todavía. Marieta sea. Todavía. Evie. ¿Aquí están todas las evoluciones de Evie? ¿O solamente son algunas? Las primeras tres. Ah, no tengo idea. Creo que sí está Flareon. ¿Flareon? Creo que es. Sí. A ver. Paremos de nuevo para la señorita Carl. Es que encontré... Encontré parte del... Tengo todo en baja calidad. No puedo bajarle más. Oh, my gosh. Encontré el arbolito este. Nope. Nope. Ajá. Doy dos pasos y lag. Encontré el Green Apricorn. Ya estamos de regreso. Y hay un Golbat arriba de ti, John Chris. Nivel 46. Oh, my gosh. Y todos nuestros Pokemones están feint. ¿Podemos ir? Sí, pues no nos puede hacer nada. Ajá. Están muertos ya. Ay, me caí en el mismo lugar. Ah, tienes torches, my gosh. Necesitamos llevar Iron. Me robé la obsidiana. Necesitamos un poco de Redstone. Y necesitamos un nuevo orc. No tengo idea cómo se llama. ¿Y cómo se ve más o menos? Es raro. Ah, ok. Ah, sí. Se parece al Iron, pero más cafecito. Creo. Aunque sea eso, ya sea una pista. Ah, 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 ah. No es el rojo que es cinabón o algo así. No, no, el cinabón no. Ambar. También necesitamos, no sé, ¿tenemos Redstone en la casa? Yo no. Yo robé Redstone, creo. A ver. Ah, ok. Necesitamos. Sí, robé 64. Uh, fósiles. También los fósiles, todos los que puedan agarrar. Hay pokémones, no queremos fósiles. Que sí, todo el mundo les encantan los fósiles. Sí. No. Sí. Fósiles son teniendo. Queremos pokebolas, queremos centro pokémón, nos prometiste muchas cosas. Yo no he prometido nada. El cielo, la luna y la ciencia. Ni siquiera sabían qué era este mod. ¿Cómo no? Yo sí sabía. Yo también sí sabía. Justo estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar. Sí, pero no sabías que era el nuevo mod. Sobre, sígueme pegando, sígueme pegando, ándale. Eso es un reto. Sí, Terra. ¡Yé! Es un reto. Qué alegría. ¿Reto, María? Está rotando. Y de perdida hay una capa en la que salga este org que estamos buscando con tantas energías. No tengo idea. No tiene... Ok. Renuncio. Ey, es nuevo en Pixelmode. ¡Renuncio! No sé, le agregaron muchas cosas a este mod. No sabes cómo se llama, no sabes cómo se ve. ¿Cómo se llama? Pues es nuevo, ¿cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a saber cuál es nuevo? ¿Vauxite Ore? Exacto, deberías de saber. Ay, no, no sabe nada. ¿Qué te pasa? ¿Vauxite? ¿Vauxite Argo? Ah, no, creo que es Steel o algo así. Ok. No acuerdo, está súper raro el nombre. Pero no es tan difícil de identificar. Para alguien que no ha visto más que los Ors normales, yo creo que sí. Exacto. Ah, bueno, sí. Ah, de hecho, mira, 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 aprieta G. Ajá. Y ponle en Set Item y busca Healer y ahí te dice la receta. Y eso es lo que necesitas. Aluminium. Ay, está bien bonito. Ay, está bien bonito. Sí, está bien bonito. Es una cajita aluminio. Creo que así se llama el Or, pero no sé cómo se vea. Aluminium Plate. Y esto es Iron y nada más eso dice. ¿Y cómo consigo eso? El Aluminium es el Or que buscamos, creo. Es que está súper raro porque lo tienes que aplanar en una cosa súper rara. Y después ya puedes curar a tus Pokémon. Por ejemplo, mi Squirrel. ¿Por qué está desmayado? No entiendo. Eso no es diamante. No me van a decir que es diamante. Eso no es diamante. Ah, no puede pelear. ¿Qué quieres pelear si no tenemos Pokébolas? Pero no importa. ¿Cómo dices que se llama eso? Es un nombre. Aluminium, creo. Tiene que ser así. Tin or. Ok, Norman. No. No me hace ese. Ay, graba. Necesito Turchill. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra? Entonces, ¿cómo era el...? Ok. Damn it. ¿Él? ¿Cómo checo lo de los ítems? Porque no tengo el Too Many Items. Con G. ¿Con G? Con G de gato. Ah, ya, ya. Mira, honey. ¿Y qué hora tengo que buscar? Set Items y Healer. Ok, no traje suficiente comida. Ay, no, no. Un diamante. Ok, cuatro Aluminium, perfecto. ¿Necesitas diamantes? Voy en camino a casa. ¿Tú tienes diamantes? Sí, encontré dos. Yay, Mariel salvó el día. Mariel salvó el día. Siempre lo salva, ¿no? Ah, ahora, ahora soy superhéroe. Gracias, gracias. Patrocinado por Superman. Ahora en su cine más cercano. Y aparte el héroe de Obsidiana. Me va a matar. No. Es Obsidian. La música está súper rara. Está. Obsidian Totem o algo así. Que de hecho lo tiré. No, la mía está como acción en India. Tripper, no, 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 no. Persiguiendo a un camello. Ah, no, la mía era reflexiva. Y la quité. No encuentro a esa maldita hora. No hay nada, solo hay piedra. Yo creo que solo nos querías traer aquí a una cuadra cerrada. Dejarnos botadas lejos de casa. Sí, yo ya estoy en la casa. Sí, pokebolas. Atrapando a Pokémon con las pokebolas. Ah, lo sabía. Nos engañó, Mariel. Ah, ya lo encontré, aquí está. Se llama Bauxite. Sí, Bauxite ahora. Ay, no me digas eso. Yo tengo un montón de eso. Tengo como 20 mil. Sí, yo tengo un montón. Pero no, pues tenía que verlo para creerlo. Ahorita sé eso. No me creyó. La música toda aventurera. Don Cris no me cree. Estoy triste. Espero no tenga copirrite. No creo. ¿Copirrite? Sí, el copirrite es muy malo. El temor de todo youtuber. ¿Tú has tenido alguna vez coincidencias? No. Yo tampoco. Más que falsas. Ah, bueno, falsas también. Una vez me hicieron escamear como dos veces. Ay, ay, soy inocente. A mí igual. Yep. Es que hay compañías que se ponen, ay, sí, esta es mi música. Y la música es de Pepe Pecas cuando ellos son Juan Carlos. Así que no, no. No, a mí me tocó que decían que The Walking Dead era de ellos y era una página de X. No, a mí me tocó con Battlefield, una compañía toda a nombre raro y, ajá, claro, y él se llama así, ¿no? Sí. De perdida que lo intenté. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien díganme en los comments, por favor. Alguien, por favor, díganme qué rayos es eso. Aunque ya lo maté, pero díganme qué es eso. Oh, my God. Tuve miedo. No, John Chris, como científico no funcionarías. ¿Cómo vas a matar algo que no sabes? Ya sé. ¿Qué tal si era la única? Claro. Desespecie. Desespecie. Pues ya no, ya no hay, ya no existe. Ya para qué se preocupe. Se extinguió. Ya está muerta. Se extinguió. En manos de John Chris. Y nadie sabrá por qué ya se muera. Oh, encontré fósiles para John Chris. No hay pruebas. Mira, te encontré unos fósiles para ti. Ay, mira qué linda. No me importa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, encontré más. Ok, ya tiene muchísimo bauxite, ¿cachita? Tengo, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo encontré siete bauxite. Bauxite, ¿cachita? Yo encontré nueve. A ver, ¿cuántos se necesita para alquiler? Chequen. Encontré 11 nada más. Cuatro. Cinco cuatro aluminum. Cuatro iron y un diamante. Y para la PC, busca la PC. PC, PC, PC. No sé, pero ya me estoy regresando a la casa. Ay, sí, vamos a abandonarlo. Quiero llegar primero a hacer mi killer. A ver, ¿quién fue el que abandonó? Ay, sí, soy bien buena. Ese es. Ok, ya regresé, bla, bla, bla. No, si fuera el servidor no dejaría entrar a nadie. No nos deja entrar a nosotros porque nos tienes mala fe. Mala fe. Ya perdí mi orientación, gracias. De nada. En realidad no quiere nuestra amistad. ¿Tienes el white point? Sí, tengo el white point. El white point. El white point. El white point. Mariel, corre, se está haciendo de noche. Vas a morir, Mariel. No, Mariel. Ya no tengo pico. Tienes que seguir corriendo. ¿Vauxite? ¿Vauxite? ¿Cuántos diamantes tienes, Mariel? Dos. ¿Vauxite? Copper. Ah, ¿por qué tanto copper? ¿No se necesita ahora para la PC? Ah, no, la PC no necesita diamante. ¿Quién quiere copper cuando puedes tener vauxite? Ok, tengo que regresar. Ya no tengo picax. Yo tampoco. Me quedan 34. Sí. 31. 29. Marita sea un Growlithe. John Cris, por favor, por favor. Quiero un Growlithe, por favor. Dame una pokebola. Quiero el Growlithe. No, lobo. No, lobo. No, no. Corre, Mariel. Yo te defiendo, yo te defiendo. Corre. No es cierto, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Mariel, Mariel. No, corre. No hay que poder vivir. Yo no necesito estar vivo. Entre los dos, entre los dos, sobres, entre los dos. Que no tiene mucha vida, Mariel. Entre los dos podemos matarlo. Pero, pero, pero duele. Au. Ah, no. Me quedé sin... Ah, ah, ah. ¿Por qué no hice una espada de oro? Tengo suficiente oro. Duele. Duele, Mariel. Me dio una traserita. Traser muy lindo para que duela. Ah. Esto no es un Pokémon. Esto es una tortuga. 20 golpes más, John Cris. Au. Au. Pero duele. 18. Ah, 17. Pelea. 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 ¿A quién golpeó? ¿A quién golpeó? Pelea. Está confundido. Casi me muere, John Cris. Au. Chut, chut. No, no, tres, tres. Mariel, Mariel. Porque está muerto. No, no está muerto. No digas. Ya se murió. Dice fainted. Está muerto. Aquí está. Está morido. Quiero el Growly. Creeper. Necesitas TP. No, de hecho tú puedes hacer TP. Todos pueden hacer TP. No, no, hazlo, hazlo. Tú lo tienes escrito ahí. Anda, anda, anda. No, acuérdate que me salí. Growly. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. ¿Qué me está pegando? Sí, sí, sí. Me diste a John Cris. Yay, gracias. Otro maldito lobo. Ayúdanos. ¿Qué te pasa? No traigo una armadura. Estoy a punto de morir. Ay, te odio, John Cris. Au, au, au. Hay otro lobo. Hay otro lobo por allá. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, John Cris. Es hora de correr. Me voy, me voy. Ahí se ven. Me aturé, me aturé. Me aturé. Quédatelo. Lo demás, dámelo. No, no soñé nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un mini golem. Au, au. Ven por tus cosas. Ven por tus cosas. Ven por tus cosas. Ay, 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 ay. No, los zombies saben, caí. Dos hombres lobos que no se... No, oh, oh, oh. Oh, oh. ¿Por qué me aturé? ¿Por qué? Para que agarres tus cosas, que yo no tengo espacio. Au, au. Yo trataré de agarrar lo importante. Ok. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Todo me persigue a mí, así que no deberías de tener problemas. Qué bueno. No, de hecho, no. Ay, me quería llevar a esa rata, pero creo que no me sirve de nada. Yo ya casi llego a la casa para hacer teletransportes si quieren. Ahorita les digo ya cuando llegue a la casa. Bueno, propulsión con los creepers. Ahí se vende, ahí se vende. ¿Dónde está la casa? Uy, estamos bien lejos todavía. De hecho, no, ya estoy bien cerca. Oh, no, me quemo, me quemo, necesito agua, 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 agua. Aquí hay, donde estoy yo hay agua. Agua, 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 agua. Corre, 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 corre. Ay. ¿Qué es esto? No, agua. No, arañas, no, háganse por un lado ¿Sandil? Wow Ok, yo estoy por la casa, si se quieren teletransportar No, no, yo puedo, yo puedo correr Hola, entrenador, ayúdanos, please No creo que nos ayude, le dimos de huevazos Ya estoy en la casa, se pueden teletransportar, si quieren No ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Le di kill Minecraft a mi consola Yo no fui Esta grabación va a estar en pedacitos para todos ustedes No, no, sigan, sigan, no, se preocupan Sigan ustedes No es tan afortunada Yo abro rápido Minecraft Es que me equivoqué, saqué el cursor y le puse en kill Minecraft Ya ves, esos son los detalles de jugar en ventana Casa, casa, casa No voy a llegar otra vez En full screen sería lo mismo para mí Tengo dos monitores, puedo cliquear el otro Y de hecho es más molesto Sí, sí, tengo dos monitores Me creo mucho Yo tengo tres, pero nomás uso dos Ay, tengo tres, hasta tengo uno extra guardado Es que no cabe en mi escritorio chiquito Aluminum ingot Ay, ¿quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Qué, qué, 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 qué onda? No entiendo esto ¿Quién me pegó? ¿Tu primo me está pegando? ¿Qué, qué, qué es esto? Pepe, pecas Me están pegando Maldito Pepe No, Pepe, no Mi primo me está pegando Es como No entiendo No entiendo nada Y la música me está volviendo loca Es como de biblioteca Como que esta serie pasó de ser genial Ah, Dios mío, estoy frustrado Estoy frustrado Los suscriptores aman more creatures Yo todo lo tenía que agregar No puedo dañar a los suscriptores Ay, sí, yo creo que es more creatures Amamos more creatures Oh, my God, more creatures Y los suscriptores son lo más importante para mí Oh, shit Oh, shit ¿Te quedaste con mi bauxite? Ah, claro Bueno, no era mío, pero Necesito el bauxite El bauxite Tengo pescado Tengo carne de zombie No sé, duermando, duermando, duermando Li 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 ¿Ya estamos durmiendo? Ok, está bien Ya Estamos durmiendo Estamos durmiendo Estamos durmiendo Me mató una rata hace rato Qué vergüenza Oh, my God Ignoren eso No me mató una rata Una rata No, no me mató una rata Está mal Una rata Una rata vieja Oh, quiero planchadora No, pero ¿cómo planchaba? ¿Cómo planchaba? Para quemarse la cola Se quemó la cola Y se puso pomada Planchaba de espaldas O algo así Se amarró un trapito Y a la pobre rata Le quedó un rabito Y se hizo hámster Imagínate la quemadura de tercer grado Que se dio para que se le cayera la cola Ya sé, ¿verdad? Toda la cola Mira No agarré el bauxite Ay, no me digas Ahora resulta, señores y señores Te golpeo Oye, ¿te quedaste todo mi iron? Lo quiero No tengo nada ¿Cuál? Yo no tengo iron Tenía como 20 de iron No, yo no tengo iron Devuélveme mi iron, John Chris No, no, no Yo no te lo llevo Yo Chris es inocente ¿Cómo puede ser que te atrevas a decir tales cosas? Dios mío ¿Dónde lo lleves? ¿Dónde lo lleves? ¿Dónde lo lleves? No te lo lleves Conoce la casa Está defendiendo el iron Deja mi iron en base Mi iron 50 de iron Agarra la mitad Agarra la mitad Mita y mitad Lo voy a agarrar cuando Mucha y micha Ya quemadito y todo John Chris Tengo 7 bauxita, John Chris El aluminio Que se hace bauxita, John Chris También te quedaste mi madera Y mi espada ¿Cómo crees? Si agarras el cofre Ahí debe de haber lo que necesites Para tus servicios Hay un What? No sé qué es esto Ok Tengo calor, John Chris 20 libros Ay, Mariel Pues a mí qué me importa Hay que soplarle a Mariel Hay que soplarle Ok, eso no suena a nada bien Oye, ¿tienes dos abejitas? ¿Tienes dos abejitas? Yo tengo una Deja mis abejas Evie ¿Quieres la misma? Ve Evie Ay, sí, por favor Pero, pero Evie, pégale al Pidgey Y ve Pidgey No vamos a usar esto Nadie supo Ve Pidgey Vete a Pidgey Y esto Ay, ay, ay Squirrel Ven conmigo Es que para los que Se preguntan Por qué hay cosas raras En los cofres Cuando cambiamos de mod Se alteraron las ideas De los ítems Que teníamos Y por eso hay cosas raras Aquí Maldito Mil Tank Ah, lo odio Maldito sea, Evie Nivel 11 Me atrapó Y se tomó su propia leche Y se curó Bácala Evie Realmente quiere No Pues vamos a tener que atacarlo Evie, maldita sea Pelea contra el Rattata, Evie Gracias Taco Pégale, Evie A ver Ah Tienen Flint ¿Alguien tiene Flint? Ah, no No creo Pero no puedo escapar De este Pokémon Oh, ya tengo Flint A ver, déjame ver No se preocupen No, no, ya tengo Ya tengo Oye, ¿qué hago entonces Con las cosas que Pulpix Déjenme irme Necesito un pistón ¿Cómo se hace un pistón? Me mató Ni modo A buen santo Te encomiendas Necesitamos Redstone Yo tengo Redstone John Chris Como por milésima vez Ya tengo Ya tengo Redstone Mira este buen piso Está desmayado ¿Por qué estás afuera? Ven John Chris ¿Cómo hago el healer? John Chris Es lo que estoy tratando de decir ¿Dónde estás John Chris? Ven a mi casa Ahorita pongo la estación Mi score está afuera Y no puedo meterlo Y está desmayado Y está afuera Despierto ¿Cómo está desmayado Y afuera al mismo tiempo? Squirrel 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 Necesito un pistón Mariel No sé cómo hacer pistones Yo tampoco Mariel Todo por culpa de John Chris Que quede registrado Es todo culpa de John Chris ¿Qué? Mi culpa ¿Cómo hago el aluminum? John Chris Espíritas lo que estoy tratando De averiguar Quíeme squirrel A ver Busca el ámbil No, es que no se llama ámbil Se parece al ámbil Vamos a robar el iron También tienes que hacer un hammer Un hammer Un hammer Un hammer ¿Tengo que hacer un hammer? Cuero Oye, ¿y el iron? Me ha robado Te lo llevas cuero Dame el iron Es que estoy haciendo Para que se crafte más bonito Dame el iron No, no es cierto No me lo des Pero te dejo aquí Una abeja Una abeja Moradita ¡Ay, qué linda! Ahí te sea Tengo que ir a mi casa Por madera No sé para qué sirven ¿Para qué son las abejitas John Chris? Pistón Para hacer miel El iron Vjed stations ¿Un psychology true? Mira la leche ¿Parate hoy? Parate que se vaya No después Camila De la leche Mil genre Lo Lo ¡Gracias!